¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a aprender cómo realizar un diagrama de caja, que también muchas veces se le dice diagrama de cajas y bigotes. Cualquiera de las dos formas se puede decir. Y pues de una vez vamos a empezar, ¿no? Obviamente tú viniste y fue a que vieras la explicación. Primero que todo, ¿cómo se realiza un diagrama de cajas y bigotes o un diagrama de caja? Ahora, se tiene que realizar de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a encontrar obviamente dos cajitas, que esas dos cajitas van a estar pegadas. Lo ancho de la caja no importa. Uno las puede hacer un poquito anchas o más anchas o más anchas, eso no importa, ¿sí? El ancho no importa. Lo que importa es la ubicación de estos puntos, ¿sí? Obviamente ya lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Pero pues primero quiero aclararles. El primer punto que está afuera corresponde al dato mínimo, al dato más pequeño que encontremos entre todos los datos. Ese es el que va a ir aquí. Bueno, esto pues generalmente debería estar aquí debajo una recta numérica para indicar, por ejemplo, supongamos que aquí está el número 10 en esa recta numérica. Voy a contar aquí cuadritos. Aquí estaría el número 14. Aquí estaría el número 16. 17, 8, 9, 10, 11, 20. Y aquí estaría el número 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estaría el número 25. Imaginémonos una recta numérica, ¿sí? Lo importante es la ubicación de estos números, ¿sí? Porque aquí en este caso el dato mínimo sería el dato 10. Puede ser 10 kilogramos, 10 años, dependiendo del estudio. El último pues sería el dato máximo. Este punto de acá sería el cuartil 1. El del centro sería el cuartil 2, que recordemos que cuartil 2 es el mismo que la mediana. Y este punto de aquí sería el cuartil 3. Bueno, pero bueno, así se hace. Vamos a ver ahora sí cómo se realiza. Haciendo un ejemplo, realicemos nosotros un gráfico de cajas y bigotes, en este caso con estos datos. Bueno, en este video, pues como lo que quiero es que comprendan qué es el gráfico de cajas y bigotes, cómo se realiza, vamos a realizar un ejemplo con estos datos que están sin agrupar, ¿sí? No están en una tabla de frecuencias, simplemente están así suélticos. Bueno, en el siguiente video ya vamos a ver cómo se realiza ese gráfico de cajas y bigotes, pues de cajas y bigotes, así de cajas y bigotes, con datos agrupados en intervalos. Algo importante, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Encontrar estos datos, o sea, encontrar cuál es el dato mínimo, cuál es el dato máximo, cuál es el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Cuando encontremos esos cinco datos, ahí sí hacemos nuestro gráfico de cajas y bigotes. Entonces, o sea, en este video, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente practicar cómo se hallan los cuartiles. Bueno, aquí tenemos las edades de los amigos de Andrés, ¿sí? Entonces, obviamente, bueno, aquí no está aclarado, pero supongo yo que sería edades en años, ¿sí? Le preguntaron a Andrés cuáles, o de pronto Andrés le preguntó a sus amigos las edades. Un amigo dijo, yo tengo 11 años, el otro tenía 15 años, 14 años, 16 años, 17 años. Vamos a hacer un diagrama de cajas y bigotes con estos datos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que se hace es organizar los datos de menor a mayor. ¿Por qué? Pues porque si los organizamos de menor a mayor, así encontramos fácilmente cuál es el menor, cuál es el mayor y cuáles son los cuartiles, que aquí les voy a explicar una forma rápida, sencilla y segura de encontrar los cuartiles. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es organizar estos datos de menor a mayor. Y pues creo que esto no hay necesidad de explicarlo, pues quedarían organizados así, ¿no? Está un amigo que tiene 10 años, hay dos que tienen 11, uno que tiene 12, tres que tienen 14 y así sucesivamente. Entonces, aquí rápidamente, de una vez identificamos, este es el dato mínimo y este es el dato máximo. Sí, ya sabemos dos de los datos que necesitamos para nuestro gráfico de cajas y bigotes. Ahora vamos a encontrar los otros tres, que son los tres cuartiles. Generalmente, recomendación, cuando los datos están así, sin escribirlos en una tabla, la forma fácil sería primero encontrar el cuartil 2, o sea, el cuartil de la mitad. ¿Cómo? Pues mirando cuál es el dato de la mitad. Recordemos que cuando vamos a encontrar el dato de la mitad, pues si los datos, si aquí hay un número impar de datos, en este caso miren que son 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 amigos. Si tuviéramos 15 amigos, en la mitad siempre va a haber un solo número. En este caso, en la mitad va a haber dos números. ¿Por qué? Porque pues miren que obviamente, si nosotros observamos aquí rápidamente, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, voy a hacer aquí algo. Aquí miren que aquí hay 6. Si aquí miramos otros 6, serían estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la izquierda. Y en el centro quedan 2. Cuando el número de datos es impar, pues en el centro solo queda 1. Ese sería el cuartil 2. ¿Sí? Ahora, bueno, ahorita más adelante vamos a hacer otro ejemplo, o en el ejercicio de práctica vamos a hacer un ejemplo con números impares para que practiquemos. Bueno, cuando nos dan dos datos en el centro, ¿qué es lo que hacemos? Recordemos que lo que hacemos es hallar el promedio entre esos dos datos. ¿Sí? En este caso es 14 y 15. ¿Qué hacemos? Acordémonos que el promedio se halla sumando esos datos y dividiendo entre dos, pues porque son dos datos, ¿no? Entonces sumamos 14 más 15. Y ese resultado lo dividimos entre dos. 14 más 15, eso es 29. 29 dividido en dos, eso es 14,5. O sea que este número que me dio es el cuartil 2. ¿Sí? Generalmente se escribe así, cuartil 2. ¿Listos? Miren que voy a ir organizando los datos aquí, los datos que ya conocemos, ¿sí? Ya conocemos el dato mínimo, ya conocemos el dato máximo y ya conocemos el cuartil número 2. Ya conocemos tres datos de los que tenemos que conocer para poder hacer nuestra caja. Dato mínimo, aquí los organicé en orden, ¿no? O sea, obviamente, el menor de todos va a ser el dato mínimo, luego se iría el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el dato máximo, ¿no? Para que recordemos, ¿sí? Aquí vemos el orden, ¿sí? Primero iría el dato mínimo, luego cuartil 1, cuartil 2, cuartil de 3 y dato máximo, ¿sí? Por eso los organicé aquí, de esa forma. ¿Listos? Ya encontré el cuartil 2, me falta encontrar el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Qué es lo que hacemos? Miren que ya estos dos numeritos ya los utilizamos para encontrar el cuartil 2. Ahora vamos a mirar entre los otros cuál es el dato del centro. Miren, o sea, entre estos cuál sería el que está en el centro y entre estos cuál sería el que está en el centro. Aquí también hay dos opciones. Entonces, muchas veces nos van a quedar aquí un número de datos impar, pues si es impar es más fácil porque simplemente en el centro de todos va a haber 1 y si, como en este caso, es un número de datos par, pues nuevamente en el centro quedarían 2. Otra forma de encontrar el dato del centro. Vamos a encontrar el centro aquí. O sea, aquí ya encontramos el cuartil 2. Aquí vamos a encontrar el cuartil 1 y aquí vamos a encontrar el cuartil 3, ¿sí? Y obviamente quedan en orden cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Entre estos datos, ¿cuál es el del centro? Otra forma de encontrar el del centro, empezamos a eliminar las esquinas, ¿sí? Miren aquí, eliminamos 1 y 1, el del comienzo y el del final. Todavía no hay 1 o 2 en el centro. Eliminamos otro y otro. Miren que ya me quedaron 2 en el centro, ¿sí? O sea, entre esos, ¿qué hacemos? El promedio para encontrar el cuartil 2. Ya no lo voy a hacer, ya te invito a que tú lo realices. Sumamos y dividimos entre 2. 11 más 12, eso es 23. Y 23 dividido en 2, eso es 11,5. O sea, el cuartil 1 sería el número 11,5, ¿sí? Si hubiera un solo número en el centro, ese numerito sería el cuartil. Supongamos que hubiera solo un número en el centro, el número 11, entonces el 11 sería ese cuartil, ¿listos? Hacemos lo mismo aquí, eliminamos 1 de cada esquina, 1 y 1, otro y otro, nos quedaron 2 en el centro, en este caso los 2 son iguales. Pues simplemente, ya como los 2 son iguales, escribimos que es el 16. Obviamente, podríamos hacer el proceso, sumarlos y dividir en 2. 16 más 16 es 32, y 32 dividido en 2 es 16. Ahora sí, ya tenemos todos los datos que necesitábamos, ahora sí vamos a realizar nuestro diagrama de cajas y bigotes. Para esto, ¿qué necesitamos? Una ayuda muy importante es una recta numérica, una recta en la que estén estos números, ¿sí? Obviamente, pues el 11,5 de pronto no, pero pues aquí les voy a hacer una recta de más o menos cómo se haría. En este caso, pues la recta quedaría más o menos de esta forma, ¿no? ¿Qué tenemos que incluir en la recta? Los números desde 10 hasta 18, simplemente. No importa cuáles, ¿sí? Obviamente, pues lo lógico sería que incluyéramos el 9, 10, 11, 12, 13, 14 hasta 19. Bueno, obviamente el 9 no hay necesidad, el 19 tampoco. Por lo menos, por lo menos que esté desde el 10 hasta el 18, o sea, desde el dato menor hasta el dato mayor. Y ahora sí vamos a ubicar lo que tenemos que ubicar. ¿Qué es lo que tenemos que ubicar? Primero, un puntico que va a ser el dato mínimo y otro puntico que va a ser el dato máximo, ¿sí? Vamos por partes. Primero, los dos puntos de los extremos, el dato mínimo y el dato máximo, que van a ser dos puntos. ¿En dónde van esos dos puntos? Simplemente van por aquí arribita, ¿sí? Obviamente, si yo escribo un punto aquí, pues ese punto ya estaría en el número 9. O si lo escribo aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, ese punto me va a indicar que está en el número 9, o sea, que es un dato, que es el dato 9, que en este caso correspondería a 9 años, una persona que tendría 9 años, de acuerdo con nuestro ejercicio, ¿no? En este caso, ¿cuál es el dato mínimo? El dato mínimo es el número 10, pues podríamos hacerlo aquí, o aquí, o aquí, pero pues un consejo es por ahí unos 3 cuadritos arriba. O sea, aquí voy a hacer un puntico que significa el dato mínimo. Otro puntico que signifique el dato máximo. El dato máximo está en el número 18, entonces aquí, a la misma altura, pues para que nos quede bonito nuestro gráfico, hacemos otro punto, ¿sí? Todo eso debe estar en línea. Ahora, ¿qué es lo otro que va? Lo otro que ya hicimos los dos, que miren que esos dos puntos tienen que estar en línea. Ahora vamos a escribir, o hacer nuestras tres líneas verticales que van a ser los tres cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Entonces, pasé la página para donde no era, pero bueno. Hacemos las tres líneas. ¿Qué tan largas esas líneas? No importa. La podemos hacer de un cuadrito, 2, 3, 4, si estamos en nuestro cuaderno. Pues yo voy a poner aquí cualquier línea, que obviamente va a ser una línea vertical. La primera línea, ¿en cuál número va? Va en el cuartil 1, 11,5. No está el 11,5, pero ya sabemos dónde va el 11,5. El 11,5 va aquí en la mitad. Obviamente, pues, para que no me dañe mi recta, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer una línea más o menos de dos cuadritos. Más o menos así. ¿Sí? Dos cuadritos. ¿Para qué? Pues para que no me dañe mi gráfico y para que quede una parte por encima y otra por debajo del puntico. ¿Sí? Porque aquí ya puse los puntos, ¿no? Vamos a hacer ahora la otra línea del cuartil 2. Entonces, ¿dónde pongo esta otra línea? Pues miramos que el cuartil 2 es el número 14,5. ¿Dónde está en mi recta el 14,5? Acá. Entonces, pongo mi línea ahí arribita. ¿A qué? A la misma altura que estaba la otra. Vamos con la tercera línea, que es el cuartil 3, que es el número 16. ¿En dónde la ponemos? Pues en el número 16. Ahí ponemos nuestra tercera línea. Ya quedaron nuestras líneas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues terminar la caja. Y pues obviamente para eso tenemos que hacer una línea horizontal que va a empezar en dónde. En dónde empieza el cuartil 1 y en dónde termina. Dónde termina el cuartil 3. Hacemos la otra línea que pues va a ir en la parte de abajo. Sí, ya tenemos nuestras cajas. Por último, una línea que una aquí esta parte y esta otra. Entonces, esta línea que una desde el punto, el dato mínimo hasta la caja y otra que vaya desde la caja hasta el dato máximo. Entonces, aquí nos quedó ya realizada nuestra caja. Esta línea muchas veces no va, pero es mucho mejor si está escrita. ¿Por qué? Porque aquí ya sabremos en el siguiente video vamos a ver cómo interpretar el diagrama de cajas y bigotes para no hacer videos tan largos. Simplemente aquí te quería aclarar cómo se hacen las recomendaciones y en el siguiente video vamos a ver cómo se lee un gráfico de cajas y bigotes que pues es muy sencillo si ya viste este video. Bueno, entonces, ya tenemos nuestro diagrama de cajas y bigotes. Está muy bonito y todo. Ya con esto termino mi explicación y como siempre por último te voy a dejar un ejercicio para que practiques que es este. Tú vas a realizar un diagrama de cajas y bigotes con las edades de los amigos de Camila. Ahora son los amigos de Camila que tienen estas edades. Haces el diagrama de cajas y bigotes y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Lo primero que tenemos que hacer pues es organizar los datos de menor a mayor. Algo que a mí me gusta hacer para ordenarlos es ir tachando para saber que ya los seleccioné todos. Al final me gusta contar que estén completos. Aquí hay 2, 4, 6, 8, 10 y 11 y aquí hay efectivamente 11 datos. Lo segundo, mirar cuál es el dato. Bueno, ya sabemos que este es el dato menor, que este es el dato mayor. Y vamos a encontrar primero el cuartil 2 que es lo mismo que la mediana. ¿Cómo hacemos el dato del medio? Aquí a la izquierda 1, 2, 3, 4 podríamos tachar 5 al final tachar 5 y ¿qué nos queda? En el centro en este caso obviamente era al contrario que lo que yo hice para que viéramos la diferencia. En este caso hay un solo dato pues ese ya es el cuartil número 2. Aquí están los datos ya los que necesitamos. El dato mínimo que es el 11 el dato máximo que es el 20 y el cuartil 2 que es el 16. Ahora, entre los demás datos ya escogimos el cuartil este ya no lo contamos. Entre los demás datos aquí a la izquierda vamos a encontrar el cuartil 1 y aquí a la derecha vamos a encontrar el cuartil 3. Otra vez miramos. Aquí pues podríamos tachar 1 y 1 otro y otro y ¿qué nos quedó? En el centro nos quedó un solo dato que en este caso ya ese sería el cuartil 1 que es el número 14. Aquí haríamos lo mismo. Bueno, tachamos 2 a la izquierda 2 a la derecha y en el centro nos quedó el cuartil 3 que es el número 17. O sea, el amigo que tiene 17 años. Por último, pues hacemos nuestra recta numérica que ¿qué va a incluir? Tiene que incluir desde el 11 hasta el 20 es lo importante. Si incluimos más números perfecto, no hay problema y simplemente ubicamos esto. El dato mínimo el número 11 el dato máximo el número 20 el cuartil 1 que es el 14 ahí va a empezar la caja el cuartil 2 que es el número 16 y el cuartil 3 que es el número 17 ahí va a terminar nuestra caja. Ahí quedó ya realizado nuestro diagrama de cajas y bigotes. Me alegra mucho que hayas llegado hasta esta parte del video porque eso quiere decir que te gustó mi forma de explicar y eso me alegra muchísimo. Si te gustó te invito a que veas los demás videos para que profundices más acerca del diagrama de cajas y bigotes y todos los diagramas de gráficos o más bien todos los gráficos estadísticos. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que quieras. Bueno, cosas buenas compartir este video con tus compañeros suscribirte al canal darle like al video y no siendo más bye bye y no siendo más